Como te lo digo, que te necesito ¿Para qué? Para conocerte Y la forma Si me haces conmigo, yo te quiero un plato Cada minutito Pero me contigo Sabes que eres otra, fuera mi sonido Canta y dice Y sal, y sal, y sal Y te llego a la cabeza por ti Y va, y va, y va Cuando te trata la vida Serás, serás, serás Y serás Para ti la más querida Como te lo digo, que te necesito Si suena por aquí